se resuelve lo siguiente, primero, todas las instituciones antes mencionadas están de acuerdo y apoyan al paro nacional, segundo, no se va a realizar las ferias dentro de nuestro cantón, tercero, las atenciones de la farmacia serán permanentes, cuarto, la atención de todos los negocios en el cantón Tizaleo se regirán al siguiente horario, en la mañana, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, y en la tarde, desde las cuatro de la tarde a siete de la noche Si alguna persona incumpliera este horario, los compañeros de cualquier comunidad podrán requisar el producto el mismo que será para el consumo de interno en nuestro cantón Quinto, llegar con ayuda humanitaria a los compañeros que se encuentran en Selec Y sexto, nos declaramos en sesión permanente todos los representantes que hoy estamos aquí los mismos que son los presidentes de los diez cabildos del cantón Tizaleo el presidente del centro cantonal y el presidente de la junta parroquial, del GAT parroquial de Quinchicoto Estas son las resoluciones que hemos acordado el día de hoy y está en consideración y conocimiento para toda la población de Tizaleo ¡Que vive el paro! ¡Que va!